Vale, a ver, otra ronda, otra ronda, a ser posible sin que se desconecte la gente, seguramente se desconecte la gente, es el problema de estos juegos, ojalá no saliera de la partida, a lo mejor, yo que sé, no tengo ni idea, no sé cómo lo solucionaría yo también, estoy diciendo que a lo mejor lo haría de otra forma y no sé de qué forma, pero Oscar creo que no estuvo en la última partida, era Marcos y Javier, que lo recordad, decirme personaje para cogerme de los que tenga porque no tengo a todos, ya digo, me faltan unos cuantos, y lamentándolo mucho a 3 lo voy a dejar, a 4 ya hemos probado, no es que no haya probado y es que diga que quiero jugar a 3 porque me gusta el número 3 por algún motivo oculto y probablemente siniestro, es que funciona mejor, es que a 4 va bastante mal, la verdad, por lo menos a nosotros nos está yendo mal, no sé si a otra gente le habrá ido siempre bien y entonces por ello nada más que soy un cerrado y no quiero y estoy aquí diciendo falsedades solamente para no ponerlo a 4 por algún motivo, pero bueno, personaje de cogerme, no sé, cada uno ha dicho a uno básicamente Sonic, Charizard, la de WeFit, Marth, Sheik, Toon Link, creo que no, ah sí que lo tengo, mira Pito Oscuro, Pito Oscuro, es súper necesario ese personaje por cierto, creo que a Doctor Mario no lo tengo aún, pero también, súper necesario los clones cada uno ha dicho a uno, literalmente los objetos los voy a quitar, ciertamente, porque, espérate que, ahora voy a mirar y van a estar quitados, como antes veámoslo los objetos están desactivados magnífico, increíble debe ser individual de cada persona, se le deben reiniciar solamente al que lo crea entonces pero voy a cogerme a Pac-Man, han dicho, Pac-Man es de los nuevos, a lo mejor Pac-Man puede ser interesante, voy a cogerme a Pac-Man no sé, he cogido una de las sugerencias, ah mira, lo han dicho dos veces creo que Pac-Man a lo mejor lo estoy flipando, Sony creo que lo han dicho dos veces pero a lo mejor me cojo a Sony después, voy a probar a Pac-Man que lo he jugado un poco, pero no gran cosa tampoco así que, eso es todo lo que voy a hacer voy a hacer muchísimo lo que sea, no, vale, ya se puede limitar a tres, verdad he vuelto a no mirarlo no miro las cosas, debería mirar las cosas esta es sí, ahora es cuando ahora es la buena, madre mía no, no he jugado prácticamente nada con Pac-Man pero bueno, algo haré algo haré, por ejemplo, morir por ejemplo, es una buena idea es una cosa que mola hacer pero Pac-Man es nuevo y mola, además Pac-Man mola y tiene un montón de movimientos de juegos antiguos que mola un montón, el de arriba mola un montón empiezo cobrando bien anda, no había visto al Bowser rojo es nuevo la skin, creo wow, esta partida va un poco peor que la anterior la verdad, que las anteriores debe ser la conexión de la gente que participa a lo mejor si estamos muy lejos a lo mejor si yo juego en España y otro juega en mi puñetera idea, en Latinoamérica o algo a lo mejor va peor, puede ser ahhh veis, esto es lo que pasa si lo pusiera 4, imagínate como iría vale vale, me ha jodido la la boca de riego uff esto es lo que pasa, es que me fastidia jugar así porque pues hombre, es peor es que esto es bastante infugable la verdad es lo que tenía miedo y por eso es por lo que nunca he jugado al Smash de la Wii, porque era así todo el rato la otra partida ha ido bien pero yo en la Wii nunca conseguí encontrar una partida que fuera bien supongo que uno contra uno pero tampoco quiero hacerlo uno contra uno todo el rato porque claro, primero puede jugar menos gente y segundo pues va a ser un poco más aburrido de ver a lo mejor también puedo saltar también puedo saltar o sea, no está reñada la cola wow. 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 uff. Street, estamos jugando a cámara lenta. todo el outfit si solamente se podrá poner zoom en la cámara podréis hacerlo espectacular Tengo mucha ansia de pelear a la gente A los cielos No sé, espero que la versión de Wii U vaya mejor La verdad es que el online del Mario Kart 8 Es bastante bueno Hombre, y este juego ya digo Aunque me parece que está siendo Por ahora, tengo un ratio De 50% de que la conexión vaya bien Y que la conexión vaya mal Cuando va bien, es bastante bueno Ahora es un poco raro Oh mierda, vale bien Eso no ha sido una buena idea Fallar la acogida de Pac-Man es la muerte No te voy a dejar más vendido No, sé que no voy a ganar esta partida Yo solamente estoy intentando ya fastidiar al personal Porque no voy a ganar ni de Blast Vaya, a Busser le podéis matar también Que tiene 130 de daño No, no, no sabes No, no, no sabes No, no, no sabes Las normas pueden ser las mismas Es que gane dos partidas De las que juguemos Gana y tal Pac-Man Todavía no me acostumbré a él Es nuevo y la movida Además de jugar a cambra lenta Siempre es súper divertido He matado a dos Creo, eventualmente Así que bien Quien esté ahora de Creador de partida Que mire a ver si están Los objetos puestos o no Importante Que vamos a hacer esto, va a ser la moda La segunda partida va a ser con objetos Porque la gente no lo quita Como cambia, no sé por qué, cambia al Crows de la partida, ojalá no lo cambiara Que les quite los objetos Ah, creo que vamos a jugar Te pone abajo la partida, no me había fijado nunca Tomodachi Life creo que va a ser Bueno, yo lo he puesto en Omega No sé si también contará los votos del resto De jugadores, no tengo ni idea como lo hacen En el online, no tengo mucha experiencia Con el online, a ver qué tal es ¿Empieza esto ya? Yo le he dado para empezar Creo que hay alguien eligiendo, no, vale Vamos a ver, vamos a ver A ver qué tal se da esta vez Podéis cambiar de personaje, lo mismo de siempre Yo voy a mantener a Pac-Man para no hacer Ni el huevo Ah, mira, la de Esta Oh no, un pitcampeador Por no, por Dios Desde Brawl es una cosa que Ha sido Bueno, buen de arriba Desde el puñetero Brawl es El peor invento del mundo Nada más que ves a pits Coñones que se quedan en las esquinas Guarreando A ser que sea uno contra uno, claro Pero macho Los pits esta esquina es mía Y no vas a mover de aquí Basura de la sociedad Literalmente Hitler Le han puesto nuevos ataques a pit O a lo mejor son de dar pit La verdad Pero no se los he visto No he utilizado a pit No es un personaje que suele usar Que me guste en general Guau, eso Está bastante cheto El ataque ese, la verdad Toma una Boca de riego Lo hace bastante rápido No consigo ver cuando lo va a empezar A hacer el ataque La verdad Dar pit No sé si es que hace dar pit Se propone que sea de pit también Porque lo habrán hecho clónico Porque para qué molestarse Y uy Está ahí la cosa Bueno, vale ya, ¿no? Ah Ahora sí que me mata No Dios santo Pues aguanta en el aire Pac-Man No lo había Hecho nunca Y no sé por qué no uso El B al lado Que es razonablemente bueno No El suyo es mejor Eso tiene que ser el B al lado Seguro 147 de daños Aquí tan feliz Oígame Bien Bien Estupendo Al final Digo, al final Me mata a Bowser Y a Pit Como si nada No sé por qué Me ansio a coger a la gente Cuando le está cayendo del aire No es una buena idea Pero no está mal Este Me está gustando El neutral aéreo es bastante bueno Ah Me he vuelto para atrás Podemos jugar con personajes personalizados De la gente también Por si tenéis algún personaje creado Podríamos hacer a lo mejor alguna Con personajes creados Que mola ver los movimientos nuevos De la gente y tal Que seguramente estén todos Super descompensadísimos O con los MIS O alguna historia No sé Estoy proponiendo cosas Para que no sea a lo mejor Todo el rato lo mismo No le pegues a mi boca de riego Au Voy a palmar Tío ¿Se puede comer el Smash Casi aún así hace el ataque? No sé Uy Casi O sea El ataque es demasiado No No hay forma Es súper rápido No puedo meterle En cuanto Me va a hacer ese ataque Constantemente Y no sé qué hacer No le estoy quitando vida Verdad Poco a poco Macho Pero lo que pasa es que No mando tan lejos Como parece Porque tengo 150 daños Y aún sigo aquí A mi rollo Puerto No he visto las poses De este Que tal vez no es el mejor momento Para hacerlas O tal vez Sí Mala idea Ya muy bien Por fin No muero No muero Ni pa' nunca Que cuando te apetezca Oye No sabes Deja de hacerte Nada más que sabes Hacer ese movimiento Aprende a andar Como las personas Que andan Sigo vivo Toma Para que te calmes Ah Vale Ahora sí Eventualmente Menos mal Ahora que ya no voy a estar volando Todo el rato Puedo hacer como que Hago combos Y tal No Me le puede pegar A la boca de Rigo Y a mí también No sé qué hace Hacer el de abajo Otra vez Una vez que te va A la boca de Rigo Estoy un poco probando Combos todavía Si os digo la verdad Tampoco Lo estoy mandando Nada lejos Le he quitado la vida Pero no le muevo El ataque evita que le muevan Un montonazo Wow Se está laggeando No es el momento Queremos terminar la partida Algún día Wow No puede ser Vale Digo no Se va a salir esto O algo A ver si algún día Que también tiene 100.000 millones de daño Anda pues mi Este ataque Creo que Joder Creo que el ataque El aéreo abajo De Panman Evita que me mande Volando con la mierda Esa Sí Ahora lo sé Ya he descubierto Alguna cosa Que puedo hacer Maldita sea Y te puedes morir ya No está prohibido Ah si Lo pillo por arriba Es Está empeorando Esto por momentos Quiero terminar Algún día Tío Eso no me debería dar Cuando hago la mierda Esta Venga No te caerás No se desconectará De verdad En serio Es que Cada vez está yendo a peor Esto es injugable No sé por qué Cuando quedamos Nada más que dos De repente A no ser que La conexión del tercer jugador Que ya ha muerto Cuente para alguna cosa Que no debería Pero sabe Dios No No Bien Estupendo No El tercer salto Salta más El tercer salto Salta más El rebote ese Menos mal Ahora va un poco mejor Entró el puto Es más Ese ataque Está chetísimo Está bien Personaje que no controlo Y no sé cómo Contrarrestarle la movida Esa Pero eventualmente Se terminó Joder La madre se parió Personaje más pesado Pit Macho La han cambiado bastante Pero aún así No puedo limitar esto Tengo que mirar Si se puede poner Solamente a tres Para que no pidan invitaciones Ya lo digo Ahora mismo Hasta que no terminemos La ronda Lo vamos a dejar a tres Ya habéis visto Cómo ha sido Esta última partida Santo Dios Si lo ponemos a cuatro Sale ardiendo la consola El ordenador El router Y yo no sé Qué más cosas Y creo que Ah creo que ha debido Cambiar las normas Y por eso he vuelto A este menú No lo sé Yo le voy a dar Las cosas Y eventualmente Lo que salga Pero vamos Uno y uno Técnicamente puede ser Hasta dos partidas más Pero esto está siendo Un poco peor De lo que pensaba No me esperaba Ya digo Los problemas de conexión Es que me fastidia mucho Cuando las cosas No van perfectas Y no puedo hacer Nada para remediarlo O nada que yo sepa Para remediarlo Porque ya me diréis Qué hago Mucha más gente Ha tenido problemas Es que A mí Lo que he visto Del juego No me ha parecido Que la gente Ha tenido tampoco Muchos problemas Con la conexión Lo mejor es que He tenido yo La mala suerte O alguna cosa Pero Había la gente Que le iba Razonablemente bien Greninja No lo he llegado A probar todavía Tiene que Tiene que molar La verdad Hacer cosas en plan Ninja Seguro que está chetísimo Solo que lo han hecho Ahí súper descompensado Oh no Voy a ir nada más Que a por pit Así sin ningún motivo En particular Solamente porque Es súper pesado Y ese ataque No me sale Contrastarlo Y otra vez Está empezando A ir peor Fatal hecho Eso A ir peor La conexión Me ha fastidio Mi B arriba También se lanzan Gilipolleces Vamos a tirar mierda Están puestos Los objetos ¿Por qué habéis puesto Los objetos? No, pero habéis puesto Nada más que las bolas En más, ¿no? Perfectamente bien ¿Por qué no? Bueno, pues voy a campear Y ya está Sin ningún tipo De remordimiento Ah, queda aquí En la esquina Haciendo mía Qué bueno Coño, la manzanita Quita No sé Qué objeto Quita más de estos Ah, se tiran De distinta forma No había probado Por algún motivo El B neutral De este todavía Es una cosa Que no había hecho Bueno, lo he hecho Eventualmente Pero no sabía Cómo funcionaba Buen trabajo Le ha podido la presión Y tú no te rías de él Bastante tiene con lo suyo Que es negro Y la gente se mete con él ¿Qué digo yo? El Mii ese Debería ir un poco más A por pit ¿No? Debido a No sé Motivos un poco evidentes Digamos que están A flor de piel Quería cubrirme No ha sido Suficientemente rápido Qué ataque más bueno Y más bien compensado Ah, no le he pillado Pero le ha pillado el otro Bien Uh, pues Oh, ese de arriba No llega una mierda Esto ya lo he vivido ¿No? Esto me suena de algo Vale Pues la repetición De la jugada Toma la fresa Esta vez intentaré Hacer combos Y cosas El tercer El au El tercer Rebote del de arriba Hace como un ataque Pues una estrategia buena Para este tío No, mires para ese lado Nada Y así todo el rato Nada Tiene prioridad Para casi todo Y ya empieza a laguearse No sé por qué Los unos contra unos Contra pit Dicen Me voy a laguear Infinito Bueno Dar pit 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 oscuro Lo mismo Queda lo mismo Mira a mi amigo Uy Casi No Deja de hacer ese ataque Ya 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 aburre Ya lo hemos visto todos ¿Quieres ver este Que no lo ha visto absolutamente nadie Nunca jamás? Uy Si le da Hasta hubiera salido Hasta bien Sin saber qué mierda Hago con mi vida Jo Tío Le echa un poco para atrás también Jodería que ese ataque Le hubiera dado Y Y Ah Eventualmente Pero casi Le deja ciento y pico Por amor de Dios Me gusta demasiado acercarme a la gente saltando Y me deja súper vendido Pero es que es una costumbre que tengo Desde el primer puñetero juego Desde el Smash Bros. 64 Me gusta atacar en el aire Y me deja más vendido que la hostia Es un problema que tengo Que no voy a ser capaz de solucionar Nunca jamás Creo que ya ha ganado dos veces No Me voy No por nada en particular Pero creo que vamos a salirnos Ha ganado Dark Pit Y se lo ha ganado muchísimo Así que Magnífico Perfecto Seguro que se me hubiera acercado Hacia él de otra forma Esquivando y todo eso Hubiera podido con él Pero es que no puedo Está grabado en el cerebro Tienes que saltar Para absolutamente todo Y si saltas dos veces mejor Y así no puedes volver a las cosas Así que Esa partida Otra perdida Nada Ninguna sorpresa Por ahí Así que bien Así que bien